Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Lo siento. ¿Entiendes? 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 ¿Te伝えてもらえませんか? ¿Me podría ayudar? ¿Me podría ayudar? ¿Me podría ayudar? お願いします. Por favor. Por favor. Por favor. OK. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. 失礼いたします. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu ayuda. ¿Cómo llaman a esto? ¿Cómo llaman a esto? ¿Cómo llaman a esto? Corrishite. ¿Cómo llaman a esto? ¿Podrías repetirlo? ¿Podrías repetirlo? ¿Podrías repetirlo? ¿Podrías repetirlo? ¿Qué piensas? Vakarimasen. No lo sé.